El fiscal general de la República declaró que desde 2014 hay en la Fiscalía un expediente abierto de investigación contra el designado a la Presidencia de la República y dirigente del FMLN en el Parlamento Centroamericano, José Luis Merino. Según el fiscal Douglas Meléndez, la investigación contra Merino está relacionada a drogas y armas. Además, Meléndez se refirió a las acusaciones hechas el pasado miércoles por el senador estadounidense Marco Rubio contra Merino, de quien aseguró que trafica armas y lava dinero. Al respecto, el fiscal consideró que las acusaciones del funcionario estadounidense merecen una investigación. Yo sinceramente creo que viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país y siendo el destinatario, un funcionario, un personaje político y un funcionario de nuestro país no se puede evitar investigar. Pero lo que quiero aclarar son dos cosas que queden bien en forma clara. Y es que en relación a estas menciones del señor Merino, este no es un tema nuevo. Según la información que se me proporcionó el fin de semana sobre estos hechos, desde el año 2008, el fiscal general en ese momento envió una comisión a Colombia a traer información relacionada con las acusaciones que se hicieron en su momento relacionadas con una computadora. Ustedes se recordarán lo que surgía ahí en cruces de correos. Esa información, entiendo, se trajo. Estoy indagando qué ocurrió con esa información que le entregaron la comisión que fue de la fiscalía a Colombia. No sé qué pasó con esa información. Estoy pidiéndola. Habría que preguntarle al fiscal general que estuvo en esa época, en el año 2008. Por un lado. Por otro lado, se me informa que ya hay una investigación abierta desde el mes de enero del año 2014 relacionada sobre hechos con vinculaciones del señor Merino en la fiscalía. Desde enero del año 2014 a raíz de un aviso que interpuso el diputado da huizón. Relacionado siempre con el tema de drogas y armas, entiendo. ¿El expediente existe? No, hay un expediente. El día de ayer me informaron que hay un expediente abierto. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna. Mundo de la oncología. ¿Cuál es el día de ayer?